es eléctrico esto no te lo puedo creer qué qué tal amigos bienvenidos nuevamente a este gran canal de lucas redut y en el día de hoy vamos a hablar sobre el dakar que se viene el dakar 2022 que se va a disputar en arabia saudita vamos a hablar en este vídeo de la categoría autos y no te vas a perder absolutamente de nada porque yo acá te voy a contar del hunter de procopy su ford de mini y para mí los dos contendientes máximos al título que son audi y toyota así que quédate viendo este vídeo porque no tiene desperdicio alguno antes de comenzar le quiero mandar un saludo a franco de pehuajó que me escribió por un medio y bueno me pidió que le mande saludos así que acá tenés tu saludito franco de pehuajó y bueno si alguno más quiere saluditos para el próximo vídeo porque estaré subiendo muchísimas novedades de acá hasta el año que viene en los comentarios me lo dejan y yo sin ningún problema le mando saludos en el próximo vídeo ahora sí vamos a arrancar con este vídeo y bueno vamos a pasar de una ya rapidito a todos mis contendientes uno de ellos de los contendientes al título y que hay que tener mucho cuidado va a ser sebastian web y acompañado de fabián lurkin los dos franceses que estarán a bordo de un hunter brx ya cuando lleguemos al turno de nanny roma que usará el mismo auto que está en el mismo equipo les voy a contar un poco más de detalles porque ahora mucho no me va a dar el tiempo vamos a pasar ahora al próximo para mí contendiente que es cyril de express y take perry los dos franceses el acompañante mejor dicho es una mujer y bueno van con este buggy peugeot 3008 del equipo ph sports este es un buggy tracción trasera de vieja generación ya para lo que serían los estándares actuales pero bueno para mí es otro de los contendientes pasamos al próximo martín prokop con su ford raptor sería o f-150 ellos le dicen shrek este sí es un 4x4 con un motor ford b8 de ford mustang y la verdad que para mí puede ser el mejor privado de todos realmente no creo que gane el título porque están un poco lejos con este desarrollo pero la verdad que está muy bien armado y puede estar quizá en el top 5 yo lo veo bien para eso vamos al próximo contendiente y es vladimir vasilev que va a estar con una bmw x5 de tecnología realmente bastante antigua pero puede ser que esté modernizado este vehículo hace muchísimos años que no se corre más o no corre más digamos de forma oficial con x-ray pero bueno la preparación es de justamente de este equipo y este ruso la verdad que es muy peligroso va muy fuerte en los dacares vamos a hablar ahora de otro de los máximos contendientes a la corona y estamos hablando del sudafricano chiniel de villers ganador del dacar 2009 y con muchísima experiencia en este dacar 2022 chiniel tendrá sumando una nueva toyota hilux que al igual que martín prokop y su ford contarán con una nueva especificación y variante llamada t1 más la diferencia máxima entre el ford y la nipona difiere en el motor dado que esta última estará estrenando un novedoso v6 biturbo vamos a calir al casim y ahora el 206 para mí está un poco sobrevalorado no le veo muchas chances digamos de que inclusive esté en el top 5 pero bueno va con este peugeot del ph sports así como lo fue siri de press va con el mismo vehículo un vehículo diesel un vehículo confiable un vehículo todavía bastante rápido pero que ya no está digamos a la altura de toyota y el nuevo audi vamos ahora a jacet alraji que va a ir con esta toyota a diferencia de lo que vemos con chiniel de villers esta toyota sería la de la generación anterior 4x4 pero sin las modificaciones de los nuevos t1 o los t1 prototipos se queda con la configuración antigua y veremos qué puede hacer es un piloto muy rápido jacet alraji pero a veces se le va un poco digamos la mano así que vamos a ver qué pasa ahora sí pasamos al turno de nanny roma y álex bravo le estaba contando de este buggy que este es un buggy este prácticamente desarrollado desde cero hace muy poco tiempo hará menos de dos años y bueno cuenta con un motor ford v6 de 3.5 litros viturbo que va realmente muy fuerte nanny roma va a tener muchas chances el equipo está muy preparado y yo lo veo mucho mejor que el año pasado vamos ahora al próximo contendiente al título para mí que este es un piloto peligrosísimo jacub prigonsky es un piloto que viene de las motos y realmente va muy muy fuerte en este año va a ir con un buggy de x-ray que también va muy muy bien pero yo creo que x-ray no se va a quedar con el título porque está muy muy quedado en cuanto piloto solamente lo tiene a prigonsky así que bueno vamos ahora a la novedad que nos encontramos acá acá tenemos este prototipo audi y vamos a ver qué tal no creo y tron que se llama a ver cómo suena esto no se oye nada es un silencio no me gusta nada esto a ver casi bien al máximo contendiente de título chicos no se escucha nada es eléctrico esto no te lo puedo creer qué es increíble no se escucha nada no la verdad que bueno les tengo que decir la verdad este es un coche eléctrico barra híbrido este creo yo que tiene un motor a combustión es brutal pero en muchos de sus partes va a ser totalmente eléctrico así que bueno realmente es una novedad a mí no me gusta fíjense no se escucha nada o sea nada eh ya está aquí a partir de ahora ya se están haciendo carreras de motos también eléctricas este va a ser el futuro sin ninguna duda espero que me sepan entender pero yo todavía no soy pro esto no no me gusta los autos que no se escuchan absolutamente nada no sé qué conclusión podrían darme ustedes pero en fin esto va a ser lo que se viene chicos no queda otra acá tenemos a Carlos Sainz que justamente les mostraba esto por el auto este este sería el auto a vencer en la actualidad y creo yo que va a tener muchas chances porque la verdad que audi lo desarrolló muy bien hay mucho presupuesto encima hay mucha tecnología encima es un prototipo prácticamente eléctrico que se llama e-tron este y viene realmente a por todo viene a arrasar el dakar 2022 este así que bueno lo tengo que poner entre los máximos contendientes yo diría entre los primeros tres claramente si no tiene ningún problema así que bueno para no hablar más de este vehículo que igual no me gusta vamos a pasar ahora al turno de nacer a la tía el katari que va con el mismo prototipo de toyota que habíamos visto de genial de villiers diferente al de y diferente al de jacet al rahi bueno va con el mismo con la misma configuración de auto que genial de villiers un prototipo toyota hilux viturbo v6 que la verdad me parece que este es el auto a vencer junto con el audi y bueno hablando de audi y hablando del motor eléctrico de sainz y demás lo tenemos al máximo ganador del dakar con 14 ya stefan peter hansel este francés que la verdad que encima lo contrató audi con el auto a vencer este realmente me parece que este auto con este piloto con este binomio tiene todas las de ganar así que bueno va a ser para mí el candidato máximo a llevarse el dakar 2022 y bueno no queda otra vamos a tener que aceptar seguramente que un auto eléctrico que no haga ruido gane el dakar muchachos sin más no les quiero hacer perder tampoco más tiempo ya les mostré los autos para mí que más chances tienen de ganar y que por supuesto van a estar ahí adelante así que bueno amigos si te gustó este vídeo dale tu me gusta compartilo para que más gente lo vea sobre todo los entusiastas del automovilismo el dakar el rally etc dale un like suscríbete cualquier duda en los comentarios debajo me podes dejar tus dudas y así que bueno amigos sin más nos vemos y hasta el próximo vídeo do chistes abogado